En Santiago la chacarera En la casa de los Pachecos, guitarra, bombo, palmas y mandolín Pa' que sientan como se toca la chacarera porichilín Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más Oígalo a don Pedro Vergar que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar Por los pagos de Donacosta hasta un quirquincho han visto tocar Y en Tulumba que decir cuando Doña Dominga salía a bailar Ya lo han dicho coplan mejores yo solo la quería recordar Y no es para comparar porque justo está en la variedad Solo sepan que por mi pago chacareríamos como el que más Segundita para todos los chollanos Te aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá Salta Santiago y Cucuila, Rioja, Catamarca y Tucumán Abran cancha, suenan los bombos porque Saldoño vas a patear De río seco hasta Cruz del Eje por sobre el monte Tulumba y Totoral, Zambas, Gatos y Chacarera Desde que el día empieza a clavear Atahualpa conoció ser colorado y ser querencio Niño Pachi que viva siempre tu puro canto de corazón Por Jesús, María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor En tu acento Abel Figueroa todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad no hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo vive en la esencia de nuestro ser Y no es para comparar porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mi pago ya caeríamos como el que más